En este momento nos encontramos filmando el documental Maravillas de Argentina documentando ocho de los mejores detinos de todo el país junto a Trippi en Argentina. Hoy voy a responder varias de sus preguntas mientras caminamos por un lugar mágico. Ahí vamos. La Patagonia Uno de mis lugares favoritos en el mundo. Estamos en el día 43 de 50 de viajes y vamos a terminarlo nada más y nada menos que en el Chaltén. ¡Ay! ¡Está granizando! ¡Hielo, literal! ¡Hielito, hielito! Llegamos temprano para organizar en el pueblo los días intensos que se vienen en la montaña. Bueno, ahora estoy preparando todas las cosas que voy a estar llevando para estas dos noches allá arriba en la montaña. Dicen que el clima va a estar bastante fresco, pero es la ventana que tenemos nosotros ahora para poder ver el Fitzroy despejado. Así que ahora salimos más o menos dos y media de la mañana. Así que ahí vamos. Ese, cerró la cámara. Vamos, arrancamos. Todavía nos quedan tres horas más o menos de caminata hasta allá arriba, así que vamos a intentar agarrarlo antes de la vancer. ¡Wow! Y lo que vieron ahí fue el amanecer del Cerro Torre de mi primera vez. Frío, pero la verdad que increíble. Bueno, la primera pregunta que tenemos la está haciendo César Pérez. ¿Cómo empezaste en el mundo del travel filmmaking? ¿Cómo contactarse para hacer un grupo e ir a grabar a diversos países? Bueno, básicamente lo que yo estoy haciendo acá y cuando arranqué lo conté en otros videos. Y fue básicamente haciendo lo que a mí me gustaba y empezando a hacer lo que en algún futuro quisiera hacer. Desde videos un poco más chicos acerca de viajes y demás. Y todo básicamente se fue dando de las cosas que me gustaban y a dónde yo quería enfocarme y hacer. Y con el tema de los grupos yo creo que hay un montón de gente que tiene la misma pasión de cada uno. Entonces es cuestión de salir y conocer gente, contactarse con otros creadores y hacer una junta de salida juntos. Ahora, por ejemplo, con ese salimos a filmar y a sacar fotos en este lugar increíble. Y cada uno tiene su lugar para salir. Y yo creo que eso, el hecho de formar la comunidad, hace que vaya mejorando y haya como una competencia buena entre ustedes. Porque quien hace esta foto y demás. Entonces como que se van haciendo diferentes formas para poder crecer juntos. Uno lo ayuda con un proyecto, otro lo ayuda con el otro. Y juntos pueden empezar a hacer cosas. Para mí siempre es mejor crecer en grupo que crecer solo. Es mucho más divertido y además tenés con alguien a quien sacar fotos y filmar cuando estás saliendo. Ahora vamos a caminar más o menos aproximadamente dos o tres horas. Dependiendo si paramos a hacer muchos videos. Hasta reencontrarnos con los chicos que nos están esperando en el campamento del otro lado en Poincenot. Así que ahí vamos. Charlando un poco con ese, me contó cómo se enamoró de este lugar. Yo soy orígeno de Montegrande, provincia de San Azur, de Buenos Aires. Estaba en mi casa y caminaba por las paredes a ese punto. Es vivir en la ciudad. Te estás perdiendo de todo esto. Es salir de trabajar, ir a caminar en un bosque, a tomar unos mates al bosque, a tirarse a la orilla de un lago, a escuchar el ruido de una cascada. Y la vida que tengo acá es, sé que no la voy a tener en otro lado. Yo me conozco este lugar, vine muchas veces, me parece increíble y creo que es el mejor lugar de Argentina. Pero vos que viste acá y que decidiste como irte de Buenos Aires para perseguir tu sueño que era estar en la montaña, en la naturaleza y venir acá debe ser un cambio increíble. Totalmente. Pasar de vivir en la ciudad a vivir acá es un cambio, pero 180 grados en tu vida. Bueno y continuamos con la siguiente pregunta y es ¿Cómo manejas el hecho de no tener rutina y mantenerse disciplinado con tu trabajo? Es difícil viajar y al mismo tiempo tener disciplina en lo que uno está haciendo. Entonces lo mejor que podemos hacer es hacer y armar sistemas. Yo por ejemplo tengo diferentes aplicaciones donde tengo el to do list de todo lo que tengo que hacer por día y también por semana. Y sobre todo con lo que es videos y trabajo freelance, cuáles son los videos y cuáles fechas tengo que cumplir para poder subir los videos. Pero lo que siempre para mí es una clave es mantener el día a día y tener listas lo que voy a hacer en el día y lo que voy a hacer durante la semana. Lo que voy a intencionar durante toda la semana. Personalmente se me hace muy complicado armar y estar en muchos proyectos al mismo tiempo. Entonces lo que hago es intensificar una semana con un video o con una edición de un video o dos semanas con eso y mantenerme aunque esté viajando, hacerme el tiempito y poder hacerlo. Sé que a veces es complicado, pero lo bueno es que yo me puedo mantener editando mientras estoy viajando, en un avión, en lo que sea. ¿Y esos huecos de qué son? De los pajaritos carpinteros. La siguiente pregunta es ¿qué equipo utilizás? Yo principalmente utilizo la Blackmagic 6K con las que hago la mayoría de las tomas cinematográficas. Que lamentablemente en este viaje se me rompió. Estamos filmando, se cayó un poquito ahora no enciende. Así que utilizo como principal también la R6 con la que estoy filmando en este momento y todo íntegramente, casi este video está grabado con esa cámara. Después de drone tengo mi favorito que es el DJI Mini 3 Pro. Ustedes dirán, pero es el Mini, pero realmente la calidad que tiene y el hecho de poder ponerlo en vertical, realmente es un drone súper versátil. Que la verdad es que se ganó mi cariña con el tiempo y hoy en día es mi drone principal. Wow, les juro que no puedo pedir nada más las condiciones perfectas. Estaba haciendo frío, ahora hace calorcito. Uff, miren que he recorrido lugares, pero lugares acá como el Chalten, inclusivamente en la Patagonia. No hay, ¿no? Ya estaba re dormida. Francho pregunta, ¿qué estudiaste? Bueno, yo estudié dos años en la Escuela de Cine de Delicioso Viela. Y realmente tengo un video hablando exclusivamente de esa experiencia y cómo fue y demás. Personalmente no era lo que me agradaba, si bien lo que me gustaba era hacer cine y lo que tenía ganas de hacer era hacer cine, no me llenó las expectativas de lo que realmente quería hacer. Realmente a mí me gusta filmar, editar, hacer un montón de cosas y ahí por ahí se enseñaba a hacer dirección, montaje, dirección de fotografía y demás. Y yo realmente quería hacer todo en uno. Y es básicamente lo que estoy haciendo ahora, editar, filmar, hacer todo. Y básicamente eso me limitaba mucho a hacer lo que a mí me gustaba. Entonces directamente en el segundo año, antes de terminar el segundo año, lo dejé. Pero lo bueno de la Escuela de Cine es que te dejan muchísimos amigos y también conoces gente que le gusta lo mismo que te gusta a vos. Tener muchos contactos y si realmente te gusta lo que es el cine y hacer películas, puede ser algo bastante, bastante interesante. Realmente creo personalmente también que hay muchísima información en YouTube y en cursos online que te enseñan con información actualizada. Porque hoy en día el mundo está cambiando muy vertiginosamente, cada seis meses todo cambia. Y ahí es el momento que cada uno decide qué camino tomar. La siguiente pregunta es ¿de dónde saco mis efectos de sonido y mi música para mis videos? Vamos a dejarle a Gastón de Colombia que responda a esa pregunta. La música y los efectos de sonido que utilizo para todos mis videos los saco de una misma plataforma que es la de Artlist. Y estoy contento que es el sponsor del día de hoy. Artlist es una plataforma que estuve utilizando los últimos años para descargar música para todos mis videos y para hacer todos mis diseños sonoros, los efectos de sonido que utilizo. Y la verdad es que hasta el momento es mi plataforma principal de trabajo. Esta música y efectos vienen con una licencia para que la uses libremente en cualquier plataforma, ya sea para videos de YouTube, clientes o lo que sea. Últimamente agregaron secciones de música para YouTube, lo que se va a hacer por ejemplo más fácil de encontrar la música que quiero usar para este tipo de videos. Ya sea videos de FPV, de blog, de naturaleza, de lo que sea. Además hay un montón de estilos que la verdad es que cada vez que busco algo para un mood especial que estoy buscando, lo encuentro muy fácilmente. Y además se está actualizando día tras día agregando nuevos sonidos y música. Y los efectos de sonido son una pieza fundamental para mi trabajo, tener una biblioteca que sea buena. Y poder cada vez que necesito buscar algo, no sacarlo de YouTube y sacarlo de una plataforma con buena calidad. Y la verdad es que la mayoría de cosas que busqué lo encuentro acá en Artlist. Como dije, los sonidos lo están actualizando constantemente haciendo una biblioteca monstruosa. Y con eso básicamente puedo hacer todos los diseños de sonido para mis videos. Si quieren probar a Artlist les voy a dejar un link en la descripción con dos meses extras gratuitos. Para que prueben esta plataforma y se saquen el dolor de cabeza de andar buscando una y otra vez música buena sin derecho de autor. Ya en los últimos kilómetros nos juntamos con los chicos que fueron a hacer el amanecer en la laguna. ¿Vos sos Aguita de Trippin? Guido Pérez. ¿Te gustó? Guau. ¿Te gustó? Muy bien. Muy lindo. Bueno, y hoy vamos a dormir en esta carpa. ¿Cómo hacés para llevar un equilibrio entre viajar y tener un trabajo? Me imagino que eso es cuando estás comenzando. Y cómo puedo hacer para costear este tipo de vidas al menos por lo menos los primeros años antes de monetizar en YouTube. Bueno, personalmente, por ejemplo, al principio lo que yo hacía era intentar viajar muy barato y hacer los videos que a mí me gustaban hacer. Yo me dedico a esto pero antes me dedicaba a hacer casamientos, me dedicaba a hacer fiestas, todas cosas que quizás no me gustan. Pero me podían llevar a lo que yo quería trabajar que básicamente era viajes y filmar. La Vito también tiene una carrera larga en esto que nos va a contar su experiencia. Bueno, un poco sumando lo que dice Gasti, que me parece resumiendolo, creo que cuando uno tiene claro el objetivo le encuentra la vuelta. Imagínense que Trippin Argentina es del 2009, no existía ni Facebook ni Instagram, se contaban las cosas con blogging y con fotolog. Y fue muy difícil en los primeros años y yo tenía claro el objetivo y en eso trabajé de cualquier cosa. Siempre con el objetivo de poder vivir de trippin y de vivir mi sueño. Y en este momento son las maravillas argentinas. Vamos. ¿Día? Gracias, Gasti. ¿Día cuándo? Día 43 de 50 es el viaje soñado. Feli dice, ¿cuándo una colaboración para firmar en la Patagonia chilena? Eso lo vengo queriendo hace tiempo. Chile es uno de los países que quiero hacer. ¿Qué decís, Gago? ¿Vamos? Yo me recontra sumo. Ey, que nos inviten ahí. Vamos los dos a Chile. ¿Cuánto hacía ayer? Y menos 18 grados. Tremendo, no supita. Hoy puedo estar en el dolor. 10 segundos. Nos queda poquito tiempo porque ya se están iluminando los rayitos del FitRoy. Pero ya llegamos. Yo siempre digo lo mismo y es que el amanecer acá es lo mejor que existe en el FitRoy. No nos decepcionó ahí. Se pintaron los rayitos arriba. Uf, alucinante. Miren cómo se está iluminando de nuevo. La primera, bastante interesante, de Feli. Dice, ¿qué factores, hábitos, acciones te llevaron a donde estás hoy en día? La verdad es que me parece que es bastante interesante esta pregunta porque creo que los hábitos son todo lo que tenemos a la hora de crecer y desenvolvernos en cualquier tipo de cosa. Yo personalmente desde que arranqué a filmar siempre dije que necesitaba practicar día a día y aprender algo nuevo. Y eso directamente es con bastante disciplina. Hay momentos que te sentís como que no querés hacerlo pero al final lo terminás haciendo por ese tipo de disciplina sabiendo que en el futuro esto va a pagar y esto va a dar frutos. Y la verdad es que me agradezco a mi yo de hace muchos años que no dejaba de investigar, de estudiar, de probar porque creo que esto no solamente estudiar todo lo que es relacionado a lo que es filmmaking, fotografía o creación de contenido sino que también hay que hacer. Y creo que eso es lo que más cuenta. Pero no solamente hacer sino aprender porque si no tenemos una base sólida de lo que estamos haciendo realmente no va para ningún lado. Y yo creo que lo bueno que tiene esta carrera o varias carreras es que nunca terminás de aprender. O sea, cuando vas a aprender algo sale algo nuevo. Es lo bueno y lo divertido de esta carrera. La pregunta que quería hacerte es cómo te sentís haciendo lo que haces la vida del filmmaker y si ves viable acá en Argentina o es mejor moverse a diferentes partes del mundo como yo lo hago. Bueno, yo voy a ser completamente franco y les voy a decir la realidad de lo que yo pienso personalmente con respecto a este tema. Y que la verdad es que me parece que obviamente como en Latinoamérica siempre falta un poco de oportunidades comparado afuera y eso es una realidad, lo podemos ver en simple vista en todos los aspectos. Y creo que realmente afuera se puede conseguir muchísimas más cosas, ya sea trabajo, ya sea oportunidades, proyectos y demás. No descarto que acá en el país se puedan hacer, obviamente que se pueden hacer, pero afuera siempre hay otra oportunidad para hacer. Y aunque vivas en Estados Unidos, aunque vivas en Europa o donde sea, moverte a otro país y viajar por un año y tener una experiencia de trabajo diferente, eso te cambia completamente lo que estás haciendo. O sea, que si vivís en Argentina y te querés tomar un año para viajar por Europa, conseguir una visa de trabajo para poder migrar un año, dos años, lo que sea, y después volver a tu país y aplicarlo en tu país. También me parece perfecto. Lo que yo me estoy refiriendo es que está bueno salir de tu zona de confort, está bueno salir, cambiar de ambiente. Quién sabe, puedes conseguir más oportunidades de trabajo que quizás en tu país o en tu pueblo o en tu ciudad no podrías conseguirlo. Así que, si que estás diciendo de irte, yo te avalo, ándate. Lo bueno de acá es que el agua es súper pura, la que cae de la montaña de glasear es súper pura y directamente pones el vasito y tomás fresquita. Ustedes tienen que ver lo que es este lugar porque no hay un solo ruido, escuchen esto. Bueno, vamos con la siguiente pregunta que es ¿Cómo planeas tus videos de viajes? ¿Grabas plan freestyle o todo lo que te aparece te va a servir y luego sacas la historia en la edición o ya vas con un plan bastante definido y tienes claro los planos que tienes para grabar en cada sitio? Bueno, básicamente hoy en día una de las cosas que más fácil se me hace hacer es armar un guión y un concepto. Ya con el concepto en la cabeza, los lugares donde vamos a visitar y demás, creo como una mini historia o el mensaje que quiero transmitir. A partir del mensaje quiero transmitir algo como un tipo de shot list o planos necesarios que voy a necesitar para contar esta historia y cómo la voy a contar. Realmente una de las claves para filmar todo esto de lo que es viajes y filmmaking en documental es improvisar. Porque muchas veces tenemos algo planeado y las cosas no van como queremos y ese es el momento donde podemos recapitular y crear una historia a partir de lo que nos está pasando en ese momento. Se larga a llover, hay una tormenta de nieve, lo que sea, hay que aprender a captar esos momentos para poder improvisar y hacer la historia a partir de eso. Como muchas veces, como les estoy diciendo, pasa lo contrario a lo que estamos planeados, así que siempre hay que estar atentos a lo que puede pasar. Pero personalmente me gusta armar siempre una historia de lo que quiero contar y seguirla lo mejor que pueda. Un kilómetro más y llegamos a la civilización. Ahí soy el pueblo, no tenía ganas de volver igual. Eso... Después de unos buenos kilómetros llegamos acá. En mi aplicación me parece que hicimos más de 30 kilómetros caminando y la verdad es que ni siquiera se sintieron casi. Y espero haberles respondido parte de sus dudas, la verdad es que había muchísimas y elegí un par. Podemos llegar a hacer un próximo video contestando más preguntas si les parece. Si les gustó el video dejen el me gusta, como siempre comenten si les gustó. Y ahora me voy a ir a comer algo porque me estoy muriendo. Lo que se viene, una duchita caliente, un buen almuerzo. Y a mi mierda.